El número de cabina 512-481-1071, si tienes una duda o una pregunta, ya está aquí con nosotros el abogado J. García. Abogado, buenas tardes, qué gusto de saludarle. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, abogado? Pues muy bien, aquí ya sabes, trabajando, echándole ganas para ayudar a todos los inmigrantes con sus casos de inmigración y también aquí muy atento a lo que está pasando en Washington en el Congreso y el juicio político contra Donald Trump. A ver, denos un resumen, abogado, de lo que está pasando. Hoy en la mañana se presentó una resolución ante el Congreso para empezar formalmente el proceso de impeachment, o sea, el juicio político. Hasta ahorita Trump se había quejado que no habían tomado ese voto para empezar formalmente el proceso. Por ende, el proceso era ilegítimo y no iban a cooperar. El juez, un juez federal la semana pasada dijo, no es necesario ni en la Constitución, ni por ley, ni regulación, que se tome este voto formal. Ok, el voto formal lo tomaron a los tres meses después de que empezaron la investigación contra Nixon. Esta investigación tiene apenas un mes. Pero hoy en la mañana Nancy Pelosi dijo, ok, ¿quieres un voto formal? Ahí está. Y el Congreso aprobó por voto formal seguir adelante con un proceso de remover al presidente impeachment. Ahora, todos los testigos que se van a presentar van a hacerlo en público. Los republicanos van a tener derecho de hacer preguntas o presentar testigos de ellos. El presidente va a tener derecho de tener abogados presente para hacer preguntas a los testigos o presentar testigos a favor del presidente. Todo esto va a salir en público ante la televisión. Pienso que los testigos que ya se presentaron van a regresar. Y la cosa se va a poner difícil porque hay mucha evidencia, testimonio contra el presidente. Y ahora ya no tiene excusa. Y el proceso va a llegar a un voto final este mes próximo. Piensan que lo van a hacer en unas tres semanas. A ese punto, si la mayoría, 218 votos en el Congreso, deciden que va a pasar un juicio, lo entregan al Senado para que ellos juzguen al presidente si es culpable o no. Si 67 senadores votan que es culpable y votan para removerlo, pues el presidente Trump va a salir de la Casa Blanca. Bueno, pues ahora sí como dicen, el que nada debe, nada teme por qué se está poniendo así, ¿verdad? ¿Por qué? De seguro ahí hay el gato encerrado, por eso se está poniendo rejego, dicen por acá.